Música Un himno es eso, darle esa fuerza que de repente hay veces requiere el personal en situaciones extremas y les da un aliento y les da ese coraje de continuar adelante con lo que están desarrollando para servir al país, que esa es la prioridad que tenemos en las Fuerzas Armadas. Hace dos años se lanzó la convocatoria para la creación del himno de las Fuerzas Armadas con una composición para exaltar los valores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en la que resultó ganador de la Armada de México con 18 años de servicio el teniente de fragata Ricardo Gómez Rosales, originario de Guanajuato, quien se formó como músico en Guadalajara, Jalisco, en donde estudió arreglo y composición y se especializó como pianista. Bueno, esto es a través de las vivencias que he tenido aquí en la Armada de México, el convivir con las tropas, el convivir con el personal, con la docencia, con todo lo que conlleva estar dentro de las filas de la Secretaría de Marina pues me dio una pauta muy importante para poderlo plasmar dentro de este himno porque de eso se trataba la convocatoria, de englobar, resaltar y destacar parte de la unión que existe entre las Fuerzas Armadas. Su estreno generó sentimientos encontrados al autor. Un momento difícil porque veníamos del sismo, tenía sentimientos encontrados porque las Fuerzas Armadas siempre están para participar y coadyuvar en las situaciones de desastres cuando fue la premiación y todo, pero sí, no te deja de mover los sentimientos encontrados de que sí fue muy importante cuando dieron a conocer al ganador, pero también tienes ese sentimiento de luto que estábamos viviendo en nuestro país. Fueron más de 900 composiciones las que participaron en el concurso. Es un orgullo como músico naval el haber podido ser seleccionado el ganador. De verdad yo traté de poner todo mi ser y toda mi inspiración en esta composición y creo que tuvo unos frutos bastante aceptables en el jurado y fue elegido, como te comento, entre más de 912 participaciones. Para Imagen, David Bicenteno. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.